Transformación digital 4.0 utilizando inteligencia artificial. ARCAD, Research Center for Advanced Decision Technologies, una división de Hypothalamus Artificial Intelligence Inc., está dedicado a la investigación, al desarrollo tecnológico, a la innovación y a la transferencia de tecnología en la ciencia del modelaje matemático de alta complejidad, como soporte a los procesos de transformación digital que deben enfrentar las organizaciones, en la nueva economía globalizada generada por la transformación tecnológica que la humanidad vive. Hypothalamus Artificial Intelligence Inc. HIE es una empresa spin-off que nace en 2021, a partir de la compra de toda la propiedad intelectual de una empresa de base tecnológica, dedicada durante más de 25 años al desarrollo de metodologías y tecnologías propias de la inteligencia artificial avanzada. Esta propiedad se une a la del fundador y Chief Scientific Officer de HIE, ingeniero, Jesús María Velázquez Bermúdez, quien, por 50 años, desde 1973, ha ejercido profesionalmente como investigador y empresario de la programación matemática y de la inteligencia artificial. HIE tiene diferentes líneas de negocio dentro de las cuales están. Proyectos de inteligencia artificial a la medida de las necesidades de los diferentes tipos de industrias y Cursos y seminarios in company Cursos en company Estos cursos nacen por la necesidad de las empresas de tener personal cada vez más capacitado en tecnologías relacionadas con el modelaje matemático que esté en capacidad de Resolver problemas complejos Tomar decisiones predictivas e informadas Y Principalmente, tomar decisiones óptimas que ahorren tiempo y dinero Los cursos pueden ser dictados a los grupos que determine la empresa, en las plataformas ofrecidas por HIE o en la plataforma que seleccione la empresa. Para más información puede escribir al email que aparece en la pantalla y, o bajar el catálogo de cursos ofrecido por RCAD. Al igual que Herbert Salmon, RCAD cree que El modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.